... ... ... ... ... ... ... ... ... Hola. Buenas noches, buenas tardes a todos y a todas. Gracias una vez más por venir a acompañarnos en un acto aquí a la agrupación Morala de Navalmoral, que es la agrupación de todos y todas vosotros. Y vosotras ya sabéis que estamos siempre encantados de abrir las puertas de Navalmoral para que los compañeros y las compañeras vengáis a hablar, a debatir, a hacer, a construir, a unir y a dar futuro al socialismo español. Creo que de eso se trata y de eso vamos a hablar hoy y ese es el importante proceso que tenemos de aquí a mayo y en el que todos y todas debemos colaborar para sacar a este partido de donde está y para volverle a poner en el lugar que le corresponde, que es liderando la sociedad española. Por mi parte voy a hablar poquito porque evidentemente aquí hoy venimos a escuchar a Pachi, pero bueno, permitirme agradecerle que haya aceptado la invitación de esta agrupación a venir a mostrar su proyecto, hablar de proyecto, hablar de futuro, hablar de socialismo, a debatir con vosotros también lo que le queráis preguntar, que creo que como siempre valiente y dispuesto estará. Eso es lo que nos gusta a los buenos socialistas, el debate y abrir diálogo, de ahí se sacan buenas ideas y se nutre uno. Bueno, pues nada más, yo creo que sobran las palabras para presentar a ciertas personas, todo el mundo es conocido y todo el mundo sabe cuál es su trayectoria política y personal, para mí intachable como socialista y como ser humano, pero claro, yo no soy objetiva, a mí me lanzó hacia una alcaldía que hoy ostento y represento y para mí eso siempre se va a quedar en mi retina, en mi cabeza y en mi corazón porque que una persona tan importante como él acepte una invitación de una personita tan poco importante como yo para presentar una candidatura y de esa noche, una noche fantástica aquí con todos vosotros y vosotras y mucha más gente que vino a conocer la candidatura socialista a Navalmoral, se levantara un proyecto de futuro para Navalmoral, se levantara un cambio profundo de la sociedad moral y del futuro moralo, pues eso es de agradecer y para mí siempre va a tener un lugar muy especial en mi vida y bueno, cada vez que inicio un proyecto político distinto siempre va a estar ahí presente, o sea que gracias otra vez, Pachi, porque ese día fue muy importante. Y bueno, nada más, yo ahora te paso la palabra sin olvidarme porque como me olvide mi hija me va a castigar a mí hoy de cara a la pared y en la silla de pensar, en darte las gracias y darte un beso y un abrazo de su parte porque... Si no lo hago con... porque no puede, le faltan cuatro años, pero si no yo tendría carnet, también tengo que decirlo. En fin, de lo que se cría, de lo que se llama se cría, ¿no? Dicen. Pues nada más, aquí os dejo con él para que tengáis un debate, un intercambio de ideas, entre todos construyamos este futuro tan importante para todos los socialistas y todas las socialistas. Muchas gracias, Raquel. Y muchas gracias por estar aquí para escuchar las ideas con las que yo me presento para ser secretario general del PSOE. Y es verdad, vine a Navalmoral a presentar tu candidatura y fijaros la que liamos, ¿eh? Tenemos un pedazo de alcaldesa ahora, ¿eh? Construyendo un proyecto diferente. ¿Cómo empezó? ¿Cómo empezó? Está fichada. Y la verdad que cuando me dijeron, pues eso, llevo dos días en Extremadura y he estado en Mérida y he estado en un montón de sitios, digo, ya, pero yo cuando vaya para Madrid a dormir, tengo que ir a Navalmoral también, ¿eh? Porque es verdad que tengo un recuerdo entrañable de lo que... En el fondo somos los socialistas, ¿no? Y yo vengo aquí y cuando estoy con militantes socialistas es que estoy en casa, estoy con mi gente, ¿no? Y ahora es verdad que estoy en mi casa y estoy con mi gente y estoy con gente preocupada por el Partido Socialista. Y por eso cuando doy el paso para intentar ser secretario general me marco dos objetivos fundamentales. Yo voy a ver si hablo poco para que luego tengamos más tiempo para el intercambio de opiniones, de preguntas, de críticas, de desahogo se hace falta. Bueno, como decía, me marco dos objetivos. El primero creo que para nosotros es vital, es unir al partido. Vamos a ver, si seguimos gritándonos entre nosotros, ¿quién nos va a escuchar ahí fuera? Si seguimos enfrentándonos entre socialistas, ¿cuándo nos vamos a enfrentar a los problemas que tiene la gente? ¿Cuándo nos vamos a enfrentar a la derecha? Porque yo tengo que decir, dentro del partido no tengo adversarios ni enemigos, los tengo fuera. Aquí lo que hay son compañeros o compañeras que tienen diferentes ideas y que seguramente luchan por lo mismo que lucho yo por lo mejor para el Partido Socialista. Somos socialistas, ¿verdad? Pero si somos militantes tenemos una responsabilidad añadida. Porque el socialismo es un compromiso ético, moral, político que recorre países y generaciones, es verdad. El socialismo no deja de ser un compromiso vital con la libertad, con la igualdad, con la justicia social. Pero el socialismo sin un partido socialista fuerte se muere. El socialismo sin un partido que sea el instrumento capaz de llevar a la práctica sus ideas, sus propuestas, su proyecto, no tiene ningún futuro. Por lo tanto, si somos socialistas tenemos unos ideales, pero si somos militantes socialistas, lo primero que tenemos que hacer es defender al Partido Socialista. Y para defender al Partido Socialista lo primero que tenemos que hacer es unirlo. Todos. Lo decía antes cuando he estado reunido con algunos. Pero fundamentalmente todos, para nosotros el Partido Socialista es parte de nuestra vida. Muchos hemos dedicado la vida al Partido Socialista. Y por encima de todo le queremos al Partido. Y no lo queremos roto, ¿eh? Lo queremos unido. Y queremos hacer y construir el proyecto todos juntos. Por eso yo suele decir, ¿estamos en un proceso interno? Sí, pero hagámoslo bien. Primero, vamos a debatir de ideas, de propuestas, de proyectos, de modelo de partido. Y hagamos un debate como lo que somos, como compañeros y compañeras. Sin descalificaciones. Sin decir, mira, hay socialistas buenos y malos. Si no hagamos un debate para sumar, para clarificar posiciones. Segundo, respetemos el derecho que tienen los militantes a escuchar diferentes propuestas y a ser escuchados. Para ver qué es lo que queremos de verdad hacer con el partido en el futuro. Después votemos en esas primarias y elijamos entre las diferentes propuestas, los diferentes candidatos. Pero después de elegir, todos detrás del secretario general que hayamos elegido. Y eso se llama lealtad. Al partido, a la figura del secretario general y al proyecto socialista. Veréis, mi padre me dijo un día, mira, fieles son los perros, leales somos los compañeros socialistas. Y uno tiene que saber ser leal al que la militancia ha elegido como secretario general. Pero ser leal también es decirle lo que piensas. Y eso es lo que tenemos que hacer. Después de elegir, buscar el tiempo desde la lealtad para sumar, para integrar, para unir ideas, voluntades, propuestas, compañeros y compañeras. Es decir, si vamos a coser, pongamos hilo a la aguja, ¿eh? Pongamos hilo a la aguja. No hagamos de la unidad un lema propagandístico. Ejercamos lo que es de verdad sumar y unir en este partido. Por lo tanto, os pediría una cosa. Cuando vayamos a votar para elegir al secretario o la secretaria general, votemos para unir al partido. No votemos para dividirnos más. Votemos para volver a esa cultura de la lealtad, del compañerismo, de la suma. Dividimos dos e iremos al desastre. Segunda cuestión. Este es el primer objetivo, sumar. ¿Y la segunda cuál es? No se puede sumar en el vacío. El Partido Socialista tiene que ser capaz de reconstruir un proyecto por el que la ciudadanía lo reconozca. Y yo quiero que nos reconozca en la izquierda, y en una izquierda exigente, y en una izquierda que sea de verdad la alternativa a las políticas de la derecha, no en el acompañante, a veces sumiso, de esas políticas del Partido Popular. Nosotros tenemos que ser una izquierda exigente, que entre el asaltar los cielos y la resignación, se convierte en la fuerza transformadora que necesita la gente que lo pasa mal en este país. Y por eso quiero, y me gustaría, que de aquí al Congreso del PSOE no hagamos un debate pequeño, no hagamos un debate ridículo entre pedristas, susanistas, pachistas, eso ¿dónde nos lleva? Hagamos el debate que necesita la izquierda en este país. Y enfrentémonos de verdad a los verdaderos problemas. Y son enormes, enormes. Pondré algunos ejemplos, para que no nos dediquemos a lo pequeño. ¿Qué tiene que hacer la izquierda en el siglo XXI? Para seguir defendiendo la libertad, la igualdad y la justicia social, que son nuestros principios y nuestros valores. ¿Qué hacemos con una economía que nos impone sus reglas? Y que mucha gente nos dice, no se puede hacer otra cosa. ¿Ponemos pie en pared o seguimos acompañando esto? Porque resulta que uno cuando levanta la cabeza, lo que ve, es como en toda Europa, se ha desmontado el estado del bienestar. Ve como la crisis se ha cebado una vez más con los más débiles. Ve como hay millones de personas expulsadas del sistema, a la marginación, a la pobreza, a la exclusión. Ve como se trata de manera indecente a los refugiados que llegan escapando del horror de sus países. Ve como hay empresas que llevan su producción a otros países porque allí pueden explotar mejor a los trabajadores e incluso a los niños. Ve como hay otras grandes corporaciones que en lugar de contribuir con lo que le corresponde, se nos van a paraísos fiscales para no pagar al bienestar colectivo. ¿Qué hacemos frente a esto? ¿Decimos que no se puede hacer nada porque son las reglas del mercado? ¿O ponemos pie en pared y por una vez entendemos que la economía no nos puede gobernar, sino que la política tiene que gobernar la economía y ponerle reglas? Yo apuesto por esto porque ¿sabéis lo que nos ha pasado en todas partes? Que cuando los partidos socialistas o socialdemócratas han comprado esto que nos dicen de que no se puede hacer nada, son las reglas del mercado y hemos acompañado a las políticas de la derecha, hemos prácticamente desaparecido. Porque frente a todas estas circunstancias que vemos, no hay un proyecto que le haga frente. No estamos los socialistas ni los socialdemócratas para hacerlos frente. Y nos hemos ido debilitando y diluyendo. A veces, como me suele decir un compañero, le hemos echado tanto agua al vino que ha dejado ser vino para ser agua a las políticas de izquierda. Y creo que es el momento de recuperar una posición nítida de izquierdas y empezar a cambiar los parámetros en los que vivimos. Porque, para resumir, la derecha nos dice que la democracia en Europa tiene que adaptarse a las reglas de la economía, que en la mayoría de las ocasiones está en manos de especuladores sin alma que juegan con la vida de millones de personas. Bueno, para la izquierda, para el Partido Socialista, tenemos que darle la vuelta. Y tenemos que decir, la economía se tiene que adaptar a las reglas de la democracia. Y tenemos que empezar a gobernar la economía para ponerla al servicio de la sociedad y no la sociedad al servicio de la economía que es lo que está pasando ahora. Y esto requiere alianzas a nivel europeo entre partidos socialistas. Pero esto requiere también utilizar los márgenes que tenemos dentro de nuestros países para combatir todo esto. Vamos a ver. ¿Cómo es posible que sigamos asumiendo que la economía está creciendo en España por encima del 3% y las pensiones suban el 0,25? ¿Cómo es posible que sigamos asumiendo sin hacer nada que en España haya tres personas que acumulan la misma riqueza que 14 millones de trabajadores? ¿Cómo es posible que sigamos asumiendo sin hacer nada que haya 700.000 familias en este país que no llevan ningún ingreso a sus casas y 1.800.000 parados que han acabado con sus prestaciones por desempleo? ¿Cómo es posible, si crecemos, dónde se está quedando la riqueza en este país? ¿Seguimos acompañando esto con parches o de verdad ponemos pie en pared y empezamos a cambiar las cosas de forma radical? Yo quiero que seamos una izquierda exigente que cambie radicalmente todo esto y que empecemos a redistribuir la riqueza de este país. Y la riqueza de un país se redistribuye de dos maneras. Con los salarios y con la fiscalidad. Y en los dos hemos ido para atrás. Y diré más. A veces también con gobiernos socialistas. Y tenemos que ser capaces de rectificar. Y tenemos que ser capaces de hacer una reforma que nos ayude a recuperar todo lo que hemos perdido. Por eso quiero un partido socialista exigente. Que no se limite... A mí me parece muy bien, ¿eh? Que el partido socialista haya conseguido subir el salario mínimo, algo que no quería ni oír ni hablar el gobierno del PP, o que hayamos conseguido... Pues que haya un pequeño plan de lucha contra la pobreza energética o que hayamos conseguido que el tema de las cláusulas suelo no se judicialice demasiado. Ya, pero la posición del partido socialista no tiene que estar permanentemente poniendo parches a las políticas del PP. No tiene que estar recortando los recortes. Tiene que estar parándolos. Tiene que estar cambiándolos. Tiene que estar revirtiendo esas políticas. Ese tiene que ser nuestro objetivo. Pondré un ejemplo. ¿Qué hacemos? Nos limitamos a la reforma laboral de la que hoy, por cierto, se cumplen cinco años del Partido Popular y que ha sido un desastre para este país porque ha debilitado nuestra economía y ha generado todavía más desigualdad. Ha debilitado nuestra economía porque con esa reforma laboral se ha optado por ser competitivo reduciendo los salarios, no invirtiendo en innovación. Y ha generado más desigualdad porque todos lo sabéis. Hoy en día los trabajadores pobres se cuentan por millones en este país. Bueno, podríamos hacer dos cosas. Podemos negociar con el PP cómo la reformamos y rebajamos algunas de sus cuestiones o la derogamos. Yo quiero un partido socialista que apueste por derogar la reforma laboral. Ahora vendrán los presupuestos y algunos nos querrán chantajear y el PP y el Imbarrajo nos dirán que si no aprobáis los presupuestos o que si no hacéis esto, convocamos elecciones. Pues yo quiero decir, el Partido Socialista no puede aprobar ni apoyar de ninguna manera unos presupuestos que sigan recortando la vida de la gente. Porque cuando se recortan los servicios públicos y el sistema de salud y cuando se imponen repagos en las medicinas y cuando se recortan las prestaciones sociales se está recortando la vida. Eso no lo podemos aceptar de ninguna manera. Y no podemos aceptar de ninguna manera unos presupuestos que cuando decimos la economía crece no empiecen a recuperar ya lo perdido. Los servicios públicos y las prestaciones sociales y los derechos. Y lo que no podemos aceptar tampoco son unos presupuestos que para cumplir nuestros compromisos con Europa sigan adelgazando la columna de los gastos y la inversión y no hablen nunca de la columna de los ingresos. ¿Podemos hablar de los ingresos de este país? ¿Podemos combatir el fraude mejor? ¿Podemos impedir la ilusión fiscal que son esas trampas que se hacen para no pagar lo que a alguno le corresponde? ¿Podemos hacer de verdad que en este país por lo menos igualemos las rentas lo que cotiza las rentas del trabajo a la renta del capital? Porque los impuestos se basan en las rentas del trabajo. ¿Podemos hacer eso? Tenemos que hacer eso. Y por lo tanto no aceptar ningún chantaje. No se pueden aprobar unos presupuestos así y si nos amenazan con otras elecciones que haya elecciones. Pero el Partido Socialista no puede renunciar a cierto tipo de cosas y el Partido Socialista no puede tener miedo nunca a unas urnas a unas elecciones. Por lo tanto seamos firmes porque ya sé que está muy de moda esto de decir no es que hay que pensar en el país hay que pensar en el conjunto de la ciudadanía hay que pensar en el conjunto de la sociedad. Bueno, el Partido Socialista primero tiene que pensar en los suyos y los suyos son los trabajadores y los parados que han perdido la prestación y los jóvenes que no tienen esperanza en el futuro y los mayores que tienen terror a no tener pensiones dignas y los empresarios que arriesgan su patrimonio para generar empleo en este país y las clases medias que han dejado de serlo. Esos son a los que tenemos que defender el Partido Socialista. Tenemos que tener muy claro esto y tenemos que estar de su lado y para eso existimos y por eso yo quiero un partido unido fuerte sin complejos capaz de definir un proyecto que los progresistas de este país identifiquen como el imprescindible para cambiar las cosas. Yo no voy a definir nunca el Partido Socialista por si tiene que pactar con Podemos con Ciudadanos o con el PP sostener complejos. Yo quiero un Partido Socialista que ocupe el espacio que le corresponde a la izquierda y quiero un Partido Socialista en ese sentido fuerte y ganador porque algo que nos enseñó Ramos Rubial fue que en democracia las revoluciones se hacen a través del boletín oficial del Estado y tenemos que ganar y recuperar el gobierno para hacer esa revolución que nos devuelva todo lo que nos han quitado en derechos en libertades en servicios públicos en estado del bienestar que vuelva a hacer de este país un país decente porque un país decente no se mide por el PIB se mide por cómo trata a las personas más vulnerables y en España ha crecido la desigualdad de manera brutal y ostena con el Partido Popular. Bueno, pues yo quiero un Partido Socialista que esté enfrente de todo eso y que sea capaz de cambiar todo esto que nos están imponiendo. y para todo esto os pido ayuda ningún candidato va a poder hacer nada solo unir el partido es cuestión de todos los que estamos aquí definir el proyecto de la izquierda que necesitamos es cuestión de todos los que estamos aquí si es la hora de la militancia como se suele decir yo apelo a los militantes de este partido para decirles tenemos una responsabilidad añadida a la de ser solo socialistas si somos militantes defendamos a este partido si somos militantes busquemos cómo fortalecemos este partido si somos militantes busquemos el proyecto de izquierdas que necesitamos para volver a recuperar los millones de personas que perdimos en el camino y si fueron a votar a otras opciones porque no les representábamos si somos militantes tenemos una responsabilidad y espero contar con vosotros y con vosotras para como hemos hecho siempre los socialistas cumplir con nuestra obligación y no tengo ninguna duda de que lo haremos y lo haremos bien muchas gracias aplausos venga ya nos animamos para las preguntas ya venga va gracias 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 gracias